Cuidado si tú crees que lo que te pasa a ti no tiene sentido Porque aun cuando se te pierde algo, aun cuando hay cosas que tú no entiendes Hay un propósito de Dios dentro de todo lo que te pasa Pablo no se equivoca cuando dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 Que todo obra para bien a los que aman a Dios A los que conforme a su propósito son llamados Y que bueno que Dios no te suelta la rienda a ti de lo tuyo Porque lo primero que yo estoy segura es que si se la suelta así el papá de Saúl No se le pierden las asnas porque quien quiere que se le pierda Pero a veces para tu poder ganar un reinado se tienen que perder unas asnas A veces para tu poder ganar algo de mucho más valor vas a tener que perder algo Déjame decirte que cada vez que Dios te va a dar algo grande Te quita algo que te duele, te tiene que doler, te tiene que doler Te tiene que haber costado algo lo que tú vas a recibir El hecho de que te duela demuestra que a ti te importa más lo que Dios tiene para ti Que lo que tú podías retener y dejaste ir Si ese es el aplauso El hecho de que te duela significa que tú eres una persona que entiendes Que todo lo que tienes es Dios quien te lo ha dado y Él tiene derecho a quitártelo Así como te lo ha entregado Entonces las asnas se perdieron pero se ganó un reinado Dios mío Cuidado porque cuando Dios quiere darte algo va a ser que algo se cierre Va a ser que algo se te pierda Va a ser que alguien se aleje Va a ser que algo no salga a tu manera Pero Dios está obrando Yo una cosa sé Y es que a ti no te pasa nada por accidente Dios está obrando Yo una cosa sé Y es que lo que es tu dolor hoy mañana va a ser tu testimonio Dios está obrando Una cosa yo sé Y es que tú tienes legalidad Tú tienes autoridad en el mundo espiritual Para hablar de lo que tú vives Hay gente que no tiene la legalidad ni la autoridad que tienes tú Y Dios hoy te dice a todo dolor sácale provecho No dejes ningún proceso estéril Vuelve productivo toda prueba y todo proceso que te pase Si te dolió, eh, sácale provecho Si no lo entendiste, si te golpeó, sácale provecho Pero cómo le sacó provecho a una pérdida Habla de lo que Dios te dio después de haber perdido Que no necesariamente tiene que ser algo material A veces significa Déjame ver algo mucho mayor a lo material Cosas que están adentro no fuera Una templanza que no tenías Una estabilidad que te faltaba Una madurez que no se hallaba en ti Una, Dios mío, dependencia de Dios Y no de cosas ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Hay momentos donde Dios te quita las cosas Para que tú aprendas a depender del dador de las cosas Hay momentos donde Dios no te va a dar más Impresionantemente Sino que te va a entrenar a cómo tú vivir con lo poco que tienes Y dentro de lo poco que tú tienes Tú te vas a sentir tan pleno como si tú tuvieras más Y vas a sentir que hay personas que tienen muchísimo más que tú Y no se sienten a la mitad De lo que te sientes tú Si le vas a dar el aplauso al Señor Dáselo bien Entonces diga conmigo Dios hace Que se pierda algo Antes de darme Algo mejor Ay Dios Ay Dios Se fue un amigo que no era buena influencia Te dolió porque tú lo amabas Claro está que sí Tenías muchos años saliendo con él Hablando con él Ese era tu amigo De la niñez Pero no era una buena influencia para ti Tú lo querías Te gustaba salir con él Pero no te estaba guiando Hacia lo correcto Dejarlo ir Representa tener carácter Es decirle yo Si tú no cambias de actitud No puedo seguir andando contigo Pero qué pasa Tú y yo venimos andando juntos desde niño Lo que pasa es Que yo decido No ser el mismo Yo he visto que lo que he hecho hasta aquí No ha sido lo correcto Y no me ha traído buenos resultados Tengo dos opciones O sigo haciendo lo mismo Para chocarme con la misma pared O cambio la ruta A partir de hoy Para que me vaya bien Ay Dios Dile al que te queda al lado Dios quiere que te vaya bien Por favor díselo En ese querer de Dios Que te vaya bien Hay cosas Que dependen de ti Y otras que dependen de él Él te dice No va a pasar Que tú dejes algo por mí Y que yo te deje sin recompensa No va a pasar Mientras más difícil es Lo que tú dejas Más grande Será la recompensa Que vas a tener Por haber tenido La disposición De obedecer Alguien dice amén aquí Entonces en esa misma dirección Hay otra cosa Que quiero enfocar Con relación a Saúl Y lo otro es Que dice la Biblia Que cuando Samuel Se encuentra con él Él va a preguntar Por asnas Él le dice A Samuel Oiga eso Que las asnas De su papá Samuel le dice Ven mi hijo Que nosotros Tenemos un banquete Preparado Y en ese banquete Quien se tiene que Sentar alante Eres tú Y Saúl se queda Pero yo lo que vine Fue a preguntar Por asnas Yo me imagino A Samuel Dentro de Las asnas Fueron la excusa Para sacarte De tu casa Dios mío Siento a Dios Las asnas No fueron el propósito Fueron la excusa Cuidado si tú Confundes el propósito Con la excusa Ay yo no sé Si me doy a entender Déjame explicarlo Hay cosas Que Dios La usó Como un barco Como un A ver Un instrumento Para llevarte Al propósito Pero cuando Llegó el tiempo De dejar El instrumento Que te llevó Al propósito Tú te aferraste Tanto al instrumento Que despreciaste El propósito No, no, no Déjame otra vez No confundas El avión Con la llegada Al lugar No confundas El tren Con el destino El tren Te llevó A la estación No es En el tren Que te tiene Que quedar Pero es que Me gusta el tren Porque hay aire acondicionado Me gusta el avión Porque yo ahí estaba En primera clase Salga de ahí hermano Que usted llegó Que usted llegó Vine a buscar asna Usted no vino Usted no vino por asna Venga Que a usted Le prepararon Un banquete Venga Que usted Se va a sentar Alante Siento a Dios Aquí No déjame bajar más Todavía me falta Hacer Que ustedes Entiendan esto Hay cosas Que Dios No las evitó Para ti Porque Fueron El móvil A través del cual Él ha puesto La madurez Que tú tienes hoy Hay cosas Que si Dios Las hubiese evitado Para ti Tú no hubieses tenido La templanza Que tú tienes hoy Tú no hubieses visto A Dios Proveyéndote Como tú lo has visto Hasta el día de hoy Es que fue cuando Todo se te cerró Que conociste a Dios Como proveedor Es que fue cuando Todos se te fueron Del lado Que conociste a Dios Como tu sustentador Por eso es que hay gente Que tú no la puedes amenazar Ni que te voy a dejar Ellos no Ellos no Ellos así Ellos no se amedrentan Te voy a dejar solo Si yo te dejo Todo se te A ellos Eso no Con ellos no Con ellos no Que si tú lo dejas A ellos se les va a caer todo Ellos no Porque ellos saben Quien es su fundamento Ellos saben A quien tienen Ellos saben Con quien cuentan Tú te puedes ir Pero Dios siempre Se va a quedar con ellos Tú lo puedes Aleluya Amenazar Tú le puedes lanzar Lo que tú quieras Pero te tengo que decir algo Dios mío Escucha esto Hay gente que está Tan apasionada por Dios Que no hay infierno Que los detenga Lo voy a volver a repetir Hay gente que tiene La pasión de Dios Metida en los huesos Y tú no puedes Detener algo así Te voy a repetir esto Escúchame Hay un tipo de pasión Al que tú te le puedes oponer Pero tú no lo puedes detener Una cosa es que alguien Se te oponga Y otra cosa es que Logre detenerte Hay un tipo de pasión Y hay gente que está Tan apasionado por Dios Que algunos Quieren derribarlo Pero ellos no tienen Lo que se requiere No tienen Es que no tienen Lo que se requiere Para derribar a uno Que está plantado Sobre la roca Para derribar a uno Que vio a Dios Cuando el diablo Se le lanzó arriba Para derribar a uno Que salaba Y se quedó adorando Cuando el enemigo Le dijo Cállate Muérete Estáncate No Ellos llegaron A este servicio Hoy Y si están aquí Que le den Un fuerte aplauso Al Señor Gracias